Cinco veces entró el balón en la red de la portería del Levante este sábado y 15 horas después ahí estaba uno de los goleadores, rodeado precisamente de balones, pero en versión Champions. Porque eso es lo que preparaba ya este domingo por la mañana el Real Madrid, tan solo unas horas antes de emprender viaje a Estambul, para jugar la vuelta de los cuartos de final el martes a las 9 menos cuarto, tras el fantástico trastero de la ida. Una mañana de nuevo fría no acaba de aparecer la climatología de primavera, pero sí florece el fútbol y los goles del Real Madrid, cuya plantilla afrontaba con rostros así de sonrientes la sesión de trabajo. Sobre el césped 19 jugadores, Ozil, Pepe, Kaká y Carvallo se quedaron trabajando en el interior de las instalaciones de Valdebebas, mientras que Nacho estaba convocado para el Real Madrid-Castilla-Huesca y Sergio Ramos, que como Xavi Alonso se pierde el partido de Estambul por sanción, tenía día libre. Un trabajo en el que el equipo estaba dividido en tres grupos. Por un lado, junto a Silvino Louro, los cuatro porteros Antonio Adán y Quercasillas, Diego López y Jesús. Por el otro seis de los titulares, ante el Levante, Árbelo, Marcelo, Xavi Alonso, Modric, Benzema e Higuaín, además de Cristiano Ronaldo, que salían en el descanso. Y en un tercer grupo, el resto de futbolistas de campo. Trabajo más suave de recuperación, mucho estiramiento y carrera continua, alternada con algunos instantes de recuperación, para el grupo de los titulares que trabajaban junto a Rufaría. Antes, durante varios minutos, veíamos al míster José Mourinho conversar con sus pupilos. Un grupo en el que veíamos a dos de los goleadores de la noche del sábado, Gonzalo Higuaín, autor del golazo de la noche, y Cristiano Ronaldo, que frente a los levantinos, mantuvo su espectacular media de un gol por encuentro, 46 en total esta campaña. En cuanto al otro grupo, enseguida empezó a subir la intensidad. Tras skipping y ejercicios varios, ya en los primeros minutos, este grupo se puso a trabajar con el balón. Eso sí, con ejercicios en los que se alterraban los circuitos con las picas. Un domingo en el que el equipo amaneció en Madrid, tras golear al Levante y que terminará para ellos en Estambul, para intentar certificar el martes el pase a las semifinales de la Champions, tarea en la que parten con la ventaja de los tres goles del Berrabeu.